Esto no es radio por 99.10 Que se están dando Pero no en Estados Unidos Principalmente con el tema de Trump Y de otros Elementos políticos allá Como Steve Bannon que actualmente se encuentra Preso señores por no comparecer A una cita congresional Mientras el alcalde El procurador que acusó A Trump en Georgia, Fanny Williams Se encuentra prófugo Luego de haber se descubierto De que estaba en componenta Para precisamente fabricar testimonio Y tratar de hacer un caso contrario Y hoy en día está prófugo de la justicia Sin embargo la acusación ahí estaba O sea, miren como eso es la cosa Pues esto no se limita nada más A los contrarios Ahí que usted da cuenta El nivel de imposición O de judicialización de la política Que está pasando en Estados Unidos El alcalde Eric Adams Que es un alcalde de los más Liberales, progres, demócratas Que hay en esa ciudad Y que incluso Ha sido muy cuestionado Iconicamente porque Un alcalde que Públicamente disfruta O no le No le cohibe Su manifestación De exhibirse públicamente En discotecas En lugares nocturnos Como él dice Que él no duerme Él sale de noche Y duerme Lo que no se sabe Donde él duerme Porque tiene una novia en New Jersey Tiene un apartamento en Brooklyn No, no Él lo relaja con eso Para su vida No, pues relaja con eso Lo que pasa es que tú eres alcalde Tú no puedes estar Dicatado de la mañana Coño No puedes tener novia En Club Manhattan Y después va No, no voy a poder tener Y después sabes si va a dormir En tu casa Dormiendo la novia Tú no sabes Pero eso es otra cosa El tema es De que este señor Recuerden que fue promovido Desde la policía Que fue oficial de la policía Y de ahí En alianza Precisamente Muy amigo íntimo De la campaña De Kamala Harris Y del lado Más pro-Bama Recuerden que el Partido Demócrata Tiene prácticamente Dos facciones De poder importantes Que fueron las que Dirigieron Y aparte de eso Hay su poder Como son las de Bernie Williams Bernie Williams Bernie Sanders Hawk Y todo esto Pero las dos facciones Importantes eran Los Clinton Y los Obama Esa era la más importante Ahora los Biden Perdió muchísimo poder Las actividades De Kamala Y Erick Era del lado Obama Y del lado Kamala Un protegido ¿Dónde caen de gracia Eric Williams? Actual alcalde De Nueva York Y es el primer alcalde En la historia De esa ciudad En ser procesado Con cargos criminales Y federales De lo cual Dimos la primicia El pasado miércoles Cuando dijimos Que ya Se había dado Elon Sillman O sea que es una orden Sellada de la corte Pero que establece Cargos federales Precisamente En la corte En el distrito sur De Nueva York Paradójicamente La misma Que está conociendo Los casos de Pidiri Y no estamos En concreto Relacionado con otro Aunque hay muchas Especulaciones Recuerden que El año pasado Justamente En septiembre Del 2013 Entre el 15 Eric Adams Le otorgó La llave De la ciudad A pedir Y que Esa llave La usarán ahora Para compartir La celda Donde van a estar Juntos Pero Lo relevante De esto Que este señor Estaba todo bien Con los demócratas Recuerda incluso Que atacó también A Trump Que Nueva York De una ciudad Santuario Hasta el 2023 El año pasado Llega una cifra Récord De inmigrantes Específicamente A esa ciudad Donde Se tornó En ciertos esquemas Invivibles Señores recuerden Que llegaron A pagar La ciudad Llegó a pagar Hoteles Cinco estrellas Para albergar Inmigrantes Y gente Que eran veteranos De guerra No podían Ni siquiera Ir a un hospital Porque no tenían Cobertura Porque el dinero Que se estaba usando La ciudad Estaba dando Para mantener A ilegales Tanto Con Con sueldos Para darle Comidas Como El aborretamiento De los albergues Que se tuvo que Buscar hoteles Para poder meter Gente ahí Al punto Que se llegó A hacer una mafia Con eso Y mire lo que quedó De la ciudad Nueva York Y la gente Se empezó a quejar Cuando ya Él ve el descontento Que ha generalizado Entonces Da la bola Le dice Señor Nueva York Se va a joder No aguantamos Más ilegales Incluso Los mismos republicanos Empezaron Oh no me digas Puto una ciudad Santuario Como No no podemos Aguantar más ilegales Hay que ser De la frontera Señores Ya Ese discurso Que lo hago Y hay que decirlo Por esas palabras Trump lo ha utilizado En sus propios discursos Y entonces mira Cuando tenemos Ciudades de Santuario Como alcalde Como Eric Adam Están criticando Que no aguantan Ya más Porque el dinero Porque el dinero De la ciudad En vez de Estar en mejores escuelas En mejores infraestructuras En mejores carreteras Que por cierto No es por nada malo Pero tú vas a Nueva York Ahora mismo Tú te vas a Filadelfia Tú te vas a Portland Y tú te vas a San Francisco Y esas son ciudades Que parecen fantasmas Es una locura Lo que tú no veías antes Tú estás viendo ahora El metro de Baratado Hoyos en las calles Basura acumulada Una locura Este señor Acaba de ser acusado Reitero Ya se Ya se abrió la acusación Que es lo que se refiere A Estados Unidos Para mantenerse secreto Por una investigación De más de un año Del FBI Y que raro Que se la cobren ahora Y la investigación Establece Que este señor Funcionó como agente O contra agente De gobierno turco De inteligencia Del gobierno de Turquía Para Oiga En su posición de alcalde Recibir donaciones Millonarias De campaña ilegal Y para eso Presionar Al departamento de bomberos Y a la ciudad A que concederan permisos A la Consulado de Turquía Y empresas turcas Donde ni siquiera Habían inspecciones Ni tenían establecimientos Para establecer permiso Eso es aquí Lo que pasa Eso aquí es Pan de coco diario Pan de coco diario Y eso es malo Se sabía Cualquier funcionario De aquí Eso es malo Y eso no es burocracia Pero eso es pan de trabajo Exactamente Él lograba permisos Lo que pasa es que Como alcalde Y eso sabía hace tiempo Pero por qué lo sacan ahora Porque La retórica De Nueva York No aguanta más inmigrantes Y que la culpa De la declaración De la ciudad de Nueva York Se debe Al aborotamiento De inmigrantes De que no se ha deportado Que no se ha aplicado Una política migratoria A quien le hace daño A quien ese ataque dirigido A Donald Trump A quien A quien Kamala Está echando la culpa De que por crisis De la frontera No Al presidente Biden Y al presidente A Kamala Y eso es una vaina Que principalmente Estados Unidos Que es uno de los bastiones Demócratas liberales De asaltarle con esa vaina Le supo de muy mal gusto De ahora Te sacaron tu puñequito Ariel la semana pasada Dijo aquí Con el tema de Bob Dari De que muchos artistas Veremos ahora Están teniendo que demostrar pollo ¿Para qué? Porque tú no te demostras pollo Y no haces esto Te hacen así Mira Tú tienes esto pendiente Te lo sacamos No, no, déjame apoyar Entonces este señor Cayó en desgracia Con estas declaraciones Y actualmente Está sindicado Retero De recibir donaciones Ilegales Millonarias Por parte de agentes extranjeros De gobiernos extranjeros Y aparte Hay otra acusación De corrupción Donde se dice Que había robado Más de 10 millones De dólares En fondo de la ciudad Y en fondo de la policía Para temas personales Incluso La semana pasada Antes de él ser Formalmente Acusado Allanaron Al jefe de la policía De la ciudad de Nueva York Que es íntimo amigo de él De más de 20 años Buscando archivos Precisamente Con el tema De la deviación De fondos Todo parece indicar De que efectivamente A este señor Se le va a condenar Se le va a buscar Se le va a hacer Un caso Bien fuerte Y lo que se está pidiendo El partido Demócrata Es que dimita Que renuncie Renuncia Para bajar el caso En lo que ponen A otra persona Que es de la cercanía De AOC Que Alejandra Ocasio Ortiz Que maneja Uno de los distritos Más importantes Por allá Y que todavía Es más radical Liberal Que Adams Que al revés Trató de oponerse Al tema de la inmigración Este es lo que va a apoyar Más que Nueva York Continúe como santuario Incluso pidiendo fondos federales Para atender La crisis inmigrantes allá Que en vez de tú decir No mira No puedo gastar Más cuartos inmigrantes Porque tenemos que Darles cuartos a la ciudad Está pidiendo Más dinero federal Para crecer Más inmigrantes Es una locura Pero Lo que está pidiendo Y el chantaje Que se quiere hacer Es de que Renuncie ahora Y evite un juicio público Y ahí la vaina Se diluye Lo mismo que se hace aquí Lo mismo Vamos a coger Cogerte de bol Cogerte tres meses preventiva Y después te sacamos Es lo que baja La marea Y le dicen No yo no voy a renunciar Y no voy a renunciar Porque si a esto vamos Vámonos público con todo Y lo cual va a crear Un serio problema En las filas demócratas Porque obviamente Reitero Nueva York Es uno de los bastiones Principales De ese partido En Estados Unidos Y reitero No estamos hablando De que Eric Adam Ni que Que es Como Que es multimillonario Del tiempo Que esto Que lo otro Que por ser blanco Que por ser mujer No Es negro Afroamericano Viene de abajo Y en que tiempo En que tiempo Estamos en noviembre A dos meses Lesiones Estoy buscando Y una foto Con la que me tiré No la encuentro Para borrarla No hay forma De encontrarla Hermano Parecemos Estamos agarraídos Y que él decía Él decía Una clase Muy característica Cuando él se ayunaba En el 4G Decía De que A mis enemigos Y a mis principales Odiadores Los veré sirviéndome La mesa Como camareros Eso sintió Mucha Mucha No porque en la cárcel Si estamos presos Los dos Me pones el camarero Tuyo Si estamos presos Los dos Yo te la puedo llevar Un día Llevo la fila Por ti Pato Mañana te toca Tú sabes Decir eso Es un tema de rocha Es una arrogancia Tú sabes Pero Ahí se le están sumando Muchas conjeturas Del tema de la relación Con Bufdari El tema de sus fiestas Que como reitero Vivía haciendo fiestas En la noche Saliendo a la discoteca Más lujosa En Estados Unidos Enfrentó crisis Muy importante Como el tema De las ratas Recuerden que él hizo Un César Un César Contra las ratas Allá Con el tema Del metro El tema De los hospitales Donde llegó un momento Que reitero Se le tuvo que Prácticamente obligar A decir Que no aguantaba Nueva York más Y esto ahora Usado en campaña Le están dando Pero hay que decir Que ya en Nueva York No hay rata Bueno Esos son otros animales Son una vaina Esos son marsupiar Esos son osos Los perros ven a una rata Y se mandan Los perros ven a esa rata Y se mandan Son otros animales El diablo Recuerda también Que Eric Adams Dijo hace algún tiempo Que Nueva York Huele a marina Eso nadie lo aguanta A pipí marina Mira Yo creo Que los demócratas Están sacrificando A Eric Adams Para mantener Su discurso Pro-migrante Sí Eso es Lo están castigando Por lo que tú has señalado De pronunciarse En contra de la migración Haitiana Sobre todo Y como los demócratas Saben Que Nueva York Está seguro La última vez La última vez Que el republicano Ganó Nueva York ¿Cuándo fue? Como en el principio De los 90 ¿Qué sé yo? 80 Reagan 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 en los 82 Reagan en los 82 84 Es la última vez Que los republicanos Ganaron Nueva York Entonces Demócratas Están sacrificando A Eric Adams Saben que Nueva York Lo tienen seguro Y envían un mensaje De espaldarazo A la migración El que no se aline El que no se aline Está perdido Pero mira Tuve que llamar a Harris Y que ayer la frontera Yo dije En cuatro años Ahora que Ahora que Te dijo ¿Por dónde Que está Y el humor Le sacó el corte Cuando dice Usted no ha ido Yo he ido a la frontera Usted no ha ido Bueno yo no he ido a Europa Pero sé que Europa existe O sea Oye la meta de que Yo he ido a la frontera Yo soy de la frontera Pero usted no ha ido Bueno yo no he ido a Europa Pero eso es Bueno bueno Eso es Para un mandatario decir eso Es una retórica Terrible Lo que sí Hay que decir Miren Yo La última vez Que fui a Nueva York Caminé mucho Todos los días Salí a caminar Y lo que más me ha impresionado Es que antes En Nueva York Era normal Tuvieron homeless ¿Verdad? Sí En cualquier esquil Pero drogaditos Pero no no La diferencia En Nueva York Ahora es Que tú ves homeless Que no tienen Ciudadanía americana Sí Antes todos los homeless Que tú veías Eran gringos Eran gringos Ahora tú ves Familias completas Tú ves muchos venezolanos Tienes razón Una mujer Una mujer con cinco hijos En la acera De la calle Sí Entonces Eso Tiene que Llamarles mucho La atención Y la última vez Que fuimos Yo estaba con mi hijo Que lo llevé A Pedro Manuel Los jovencitos Y estoy pasando con él Por el metro Y le enseño Le digo Su tarjetica Mira papi Tienes que pagar Mira Aunque él es más bajito Que la vaina del tubo Pero estoy enseñándole Mira Tienes que pagar tu pase Para que cruce Y él paga su pasecito Él cruza Y yo voy a pagar el mío Y viene un reguero de tigres Y se tiran Y se tiran por arriba Y el niño mío me dice Pero papi Tú tienes que pagar Bórate Y yo no papi Mira tú estás loco Eso es ilegal Esos muchachos van presos ahorita Pero no seas pendejo Aquí no hay nadie Y cuando tengo policía ahí Yo por rechazo Dice mire Se volaron una gente Dice Ya There's nothing we can do about it No hay nada que podemos hacer Sobre eso Y yo Pero no te decir al niño Lo que era Yo dije no Al policía lo va a buscar Pero no se puede hacer nada Y aparte de eso Salimos Recuerda que cuando fuimos A la noche a cenar Tú y yo con el niño Y hay una pareja Hay un moreno Y una mujer blanca Desnudando Afuera de un restaurante Cuando estábamos Desnudando Con una gringuilla Los dos peleando Y yo con el niño Y yo con el niño Pero aparte Yo tuve que cruzar la calle Para devolverme Aviso de nuevo Otro policía Mira Se están matando gente Eso en Times Square Eso no dije que he metido Para un barrio en Hebron En Times Square Y lo que me dice el policía No Ya reportamos Hay que esperar Que llegue uno paramédico Porque eso es sanitario Eso no es De violencia Oye Los tienes con dos jeringuillas Peleando Es que son drogaditos Es que esperan Que lleguen paramédicos Los policías No pueden intervenir Porque con jeringuillas Y yo con el niño Mirando Si pasaba un jeringuillicidio Ahí No no relajo Te pula una jeringa O te le cae un niño Tuyo y una vaina O alguien sale herido Un tercero O un sanitario Antes lo que tu veas Como una ciudad Que el orden Reinaba Que tu por lo menos Puede ser lo que quieran De Giuliani Pero cuando Giuliani Puso un orden en Nueva York Que tú Donde sea que tú andabas Tú sabes Te sentías Seguro Oye Nueva York La ciudad Que nunca duerme Tú puedes amanecer A las 5 de la mañana No ahora será temprano Ahora se cierra A las 11 A las 10 de la noche Está acotado Está cerrado A las 11 Pero como así Yo fui Como Isaía Fui a Bullington Compramos muchas fundas ¿Verdad? Isaía Le sonó como una Entonces Parece que le dejaron Imon Isaía está durando mucho Imon entra Yo toda la funda La dejé ahí En el suelo Y yo estoy parado Ahí me voy Un dominicano Y yo que Recoge todo eso Que los jóvenes Le vienen ahora mismo Y comienzan A recoger Toda esa funda Oye Yo como así Recoge Métela para allá Se lo llevan Y los policías Los policías No van a hacer nada Así mismo Recoge todo eso Yo no Esto increíble Los policías allá Lo que están haciendo Cubriendo sus pensiones No se meten en el problema Patrolling Y si ven crímenes así No se meten Porque no quieren Ni un lío con una demanda No quieren impulsar su tiempo Cruzar su estado Mi pensión Y me voy Y los policías No es culpa de los policías Porque si el estado Si el gobierno de la ciudad Los criminaliza Por ellos hacer su labor Que van a hacer Yo no voy a actuar Se quedan de brazos cruzados Te atracan ahí mismo Mientras no suban Usted puede ser allá Allá hay lugares Que antes eran emblemáticos Como Blinker Street Donde tú salías ahí A los restaurantes Que están en la calle fuera Y hoy en día Si tú pasas de las 8 de la noche Yo que me dicen La mesa para adentro Yo que pasa Los que están afuera Vienen unos tigres También eso mismo Hay gente ahí Y sabe que hacen Con botiguitas de pipí Se las lanzan a la gente Las tiran ahí Tú comiendo Tienen que echar Métete para adentro O sea que Nueva York No, lo que antes Nueva York era Y tú ves los tigres Pasoleando Calibrando la pasola Dice el diablo Pero como que eso No se veía antes Parece lo mismo De verdad Entonces Ahora mismo El alcalde sufrió mucho Por eso por la gente Pero no es menos cierto Que hay que decirlo Que esto es parte De la judiciación De la politización De la justicia En Estados Unidos Y la judiciación De la política De como este señor Sabiendo todo eso Que estaba pasando Hasta que no habló De inmigrantes Y dijo algo así No se le abrió ese caso Y es un mensaje El que no se alinee Por esta wey Y a dos meses Se lesione Se va a joder Y lo importante Para que ustedes vean Que si se está dando eso En el partido de demócratas En el principal bastión De ese partido Con este en la campaña Como estarán las cosas arriba Bueno Nosotros regresamos mañana Que hay programa Mañana también No, no Mañana yo voy a participar No, no Que lo vamos a Mañana Esto no es radio Por 99.3 O No No O O Gracias por ver el video.